¡Adiós! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Adiós! 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 están? Excelente, buenas tardes, es un placer estar con todos y todas ustedes, para los que no me conocen soy el Mago Ben, para los que me conocen también soy el Mago Ben, para lo que no les importa igual sigo siendo el Mago Ben. Vamos a tener bastante magia, bastante diversidad, espero que todos y todas la disfruten y bueno, vamos a, y estamos aquí gracias al Banco Puscatlán y las Ferias de Emprendedores, Crece Contigo, también la plataforma donde ustedes pueden comprar y adquirir los diferentes productos que están acá el día de hoy. Para la siguiente magia, lo que vamos a realizar, vamos a ver por acá se lo vamos a configurar, es que alguien me va a adivinar cuánto creen que me costó esta capa, así que si ustedes tuvieran que ponerle un precio a la capa, cuánto creen que haya costado, así que bueno, alguien de acá le va a poner el precio a la capa, así que vamos a ver, también por favor los que estén enfrente, si se pueden sentar a agachar un poquito para que también los que estén atrás puedan ver, mucho que mejor, así no van a estar de lado, porque uno no es transparente. Y bueno, ahora, vamos a ver, usted ahí que es esta rienda, excelente, cuánto cree que me costó la capa, dígalo lo más fuerte que pueda. Un dólar. ¿Cuánto? Sigue usted, la que tiene las orejas y las dos orejas. 50 dólares, ok, compra en bomba. Ahora, ¿cuál es su nombre? Yanira, ok, Yanira, escoja a alguien más del público. Greida. ¿Quién? Greida. ¿Usted es Greida? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿cuál me diría usted que fuera el precio de esta chaqueta? ¿Cuál cree que sería? Un dólar. ¿Un dólar? Ok, usted sí compra en el shopping, ¿verdad? Ahora, Greida, escoja a alguien más. ¿A quién? Jota Jota. ¿Cómo se llama? Jota Jota. ¿Pocajotas? Jota Jota. ¿Usted? ¿Quién es Pocajotas? Jota Jota. ¿Usted? Jota Jota. Jota Jota. Bueno, usted señora, ¿cuál? Usted va a decir el precio final. Ahí nos dijo Yami, si se le sigue. Y ahora, rompelo a la mitad. Propelo más. Vamos, propelo más. 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 Y ahora, hacer una pelota de Vamos a decir Vamos a decir Vamos a decir Eso Ahora con el dedo Tras Hacer y decir Magia, magia, magia Así que decimos todos Una, dos, tres Magia, magia, magia Y ahora Miren que impresionante lo que acaba de suceder Abre tu servilleta por favor Aquí está En un solo pedazo El aplauso Y por supuesto A él le salió A mí también, aquí está mi servilleta En un solo Aquí está Mi servilleta En un solo Bueno Creo que lo voy a cambiar un poquito Voy a hacer la servilleta tragada Así que voy a tragarme la servilleta En lugar de recomponerla Por favor Cuatro En un solo Aquí está Paso Cuando En un solo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un conejo! ¿Quieren que saque un conejo? ¡Dales aigo! ¿Quieren que saque un conejo? ¡Sí! Ok, para que saque el conejo, todos y todas tienen que hacerle ¡Conejo! 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 ¿Qué es esto? ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¡Vaya! ¡Conejo! ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Yo le dije, voy a sacar un conejo. ¡Ay, que usted crea que haya sido de verdad! ¡No es mi culpa! Bueno, lo que voy a hacer es transformar este conejo de color blanco en un conejo de color negro. Así que esto lo vamos a hacer así. ¡Conejo de color blanco por acá! ¡Puro el conejo de color blanco! ¡Y ahora! ¡Digo magia! ¡Magia! 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 Y es otra vez color... ¡Uy! ¡Magia! ¡Y es otra vez color blanco! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Increíble, ¿verdad? Bueno, lo voy a volver a hacer otra vez. ¡Conejo de color blanco por acá! ¡Puro el conejo de color blanco! ¡Ahora! ¡Digo magia! ¡Magia! ¡Magia! ¡Y ahora! ¡Se va a hacer color negro! ¡Así como de este color negro! ¡Ven! ¡Ya está! ¡Tiempo por así va a ser! ¡Y ahora! ¡Digo magia! ¡Magia! 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 ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡El conejo es negro! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Muchas gracias! ¡Ves más! ¡Lo voy a volver a repetir! ¡Cubre el conejo negro por acá! ¡Vuelvo a decir! ¡Magia! 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 ¡Y magia! ¡Y ahora! ¡El conejo blanco! ¡Se hizo de color! ¡El conejo de color negro se hizo otra vez de color! ¡Blanco! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No hay nada aquí! ¡Nada acá y acá! ¡Ve! ¡Cállate! ¡Vaya! ¡Vaya pues! ¡Vaya pues! ¡Le voy a dar vuelta al conejo! ¡Y! ¡Le voy a dar vuelta al conejo! ¡Eh! ¡Ya le doy vuelta! ¡Al otro lado! ¡Vaya chivo! ¡Al otro lado también! ¡Ve! ¡Al otro lado también! ¡Ve! ¡De este lado! ¡Y de este otro! ¡Ah! ¡Para el frente! ¡Más al frente! ¡Vaya! ¡Arabe. ¡Arale! ¡Ah! ¡Ala! ¡Arabe! ¡Ah! ¡Arabe! 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 ¡Ah! ¡Arabe! ¡Ah! ¡Arabe! ¡Ah! ¡Creen que atrás! ¡Aquí atrás de este! ¡Ah! ¡Es azul! ¿Ve? ¡Por eso no! ¡ida! ¡Identador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Nada por aquí, nada por acá Bueno, no sé si vamos a esperar un momentito Para poder seguir pasando otros voluntarios Pero mientras tanto continuamos con otras magias Para la siguiente magia